En esta serie de podcast abordaremos de forma sencilla lo que significa la economía y de qué manera afecta la sociedad. Veremos qué impacto tienen las decisiones políticas en nuestras vidas y las diferencias entre el capitalismo, el socialismo y otros sistemas que aún se usan en la actualidad. Además de temas sociales y políticos, hablaremos sobre las empresas, la historia del dinero y el papel de las inversiones. Te animo a que te suscribas con la campanita y dale like para apoyar al canal. Puedes compartir tu opinión abajo en los comentarios. Guía de economía básica. Las empresas y el libre mercado. La economía es un recurso escaso con usos alternativos. No es exclusiva al dinero, sino que se aplica a cosas de la vida en general. Partiendo de que la economía es un recurso limitado, podemos entenderla con este ejemplo. Si un equipo médico no asigna su tiempo y medicinas de forma deficiente, algunos soldados heridos morirán innecesariamente, ya sea porque se dedica tiempo a soldados que no necesitan ayuda urgente, o se atiende a soldados cuyas heridas son tan devastadoras que morirán independientemente del tratamiento que reciban. A pesar de ser un ejemplo el que no se habla de dinero, esta forma parte de un problema económico. El tiempo es un recurso limitado que tiene usos alternativos. Dependiendo de cómo se use, se obtendrán una serie de resultados. Entonces, la tarea principal de cualquier economía es la asignación de recursos escasos con usos alternativos. Precios y mercado. Las concepciones erróneas sobre el papel que desempeñan los precios son muy comunes. Muchos ven los precios como obstáculos para conseguir los objetivos que persiguen. Quienes sueñan con vivir en una casa con vistas al mar, por ejemplo, dejarían de lado tales planes al descubrir cuán caras pueden ser estas casas. No obstante, la razón por la que no todos podemos vivir en una casa en primera línea de la playa no son los precios altos. Al contrario, la realidad inherente es que no existen suficientes edificaciones de este tipo para todos y los precios tan solo transmiten esa realidad. Cuando muchos compiten por relativamente unas pocas casas de determinado tipo, éstas se encarecen mucho debido al efecto de la oferta y la demanda. Entonces, los precios aumentan o disminuyen según la oferta y la demanda que haya sobre esos bienes. Lo normal es que cuantas más personas quieran un bien determinado y no hayan las suficientes para todos, el precio tendrá a subir. Los mercados coordinados por movimientos de precios o capitalistas suelen generar malentendidos. El sistema económico del libre mercado es comúnmente considerado un sistema de lucro en el que se interpreta que solo se gana dinero. Pero en realidad se trata de un sistema de ganancias y pérdidas. Y las pérdidas son tan importantes como el lucro para la eficiencia de la economía, porque informan a los productores de lo que deben dejar de hacer, de lo que deben dejar de producir, de dónde deben dejar de asignar recursos y de qué deberían dejar de invertir. Las pérdidas fuerzan a los productores a dejar de producir lo que los consumidores ya no quieren. Los mercados coordinados por precios permiten a las personas señalar a otras personas cuánto quieren y cuánto están dispuestas a pagar por lo que quieren, mientras otras personas señalan que están dispuestos a producir a cambio de esa compensación. Hay todo tipo de precios. Los precios de los bienes de consumo son el ejemplo más evidente, pero el trabajo también tiene precios, llamados salarios, y el dinero prestado también tiene un precio, llamado interés. En la medida en que los precios sean de la soja o de una cirugía, solo en el resultado de la oferta y la demanda en un libre mercado, consiguen asignar con éxito recursos escasos con usos alternativos. En la medida en que la gente es libre de gastar su dinero en lo que le parece más conveniente, los cambios de precios en función de la oferta y la demanda dirigen los recursos hacia donde estos son más solicitados y dirigen a las personas hacia donde sus deseos pueden ser satisfechos de manera más completa y barata por la oferta existente. El papel crucial de los precios es conectar una vasta red de actividades económicas entre personas que no pueden conocerse por estar dispersas en diferentes lugares. Los precios son los que hacen posible esa dependencia al conectar los intereses de los demás con los nuestros. Ahora vamos a ver el control de los precios y cómo afecta a la economía. La oferta bajo el control de alquileres El control de alquileres tiene efectos tanto sobre la oferta como la demanda. En Egipto, por ejemplo, se impuso un control de alquileres en 1960. Una mujer egipcia que vivió en esa época escribió sobre ello y concluyó que el resultado final fue que las personas comenzaron a dejar de invertir en edificios de viviendas. Y una enorme escasez de alojamientos alquilables obligó a muchos egipcios a vivir en condiciones terribles, donde muchas familias compartían un piso pequeño. A lo que concluye que errores como este pueden durar varias generaciones. Las caídas en la construcción de edificios también han sido una consecuencia de las leyes de control de alquileres en otros lugares. La escasez de viviendas es un fenómeno relacionado con los precios. Por eso, en grandes ciudades demandadas como Barcelona, los alquileres son muy altos. En resumen, una política cuya intención es conseguir que las viviendas sean más asequibles para los pobres, ha tenido como consecuencia que los recursos se redirijan a la construcción de viviendas que solo son asequibles para los ricos o adinerados, ya que las viviendas lujosas no están sujetas al control de alquileres, al igual que tampoco lo están los edificios de oficinas y otras propiedades comerciales. Bajo un régimen de control de alquileres, lo único que se incentiva es la reducción de la oferta de viviendas, dado que los alquileres se mantienen artificialmente bajos. Cuando el control de alquileres alcanza alojamientos que no están habitados por sus propietarios, se puede llegar a un punto de no rentabilidad, tal que sus propietarios prefieran dejar el edificio abandonado antes que alquilarlo. Así como el control de alquileres reduce la disponibilidad de viviendas, su finalización habitualmente marca el inicio de una nueva ola de construcción privada. La escasez y la competencia Una de las formas a través de la cual podría tener lugar la competencia por recursos escasos sería que aquellos que ostentan el poder político decidan cómo se deben asignar los recursos para sus diferentes usos y cómo se deben compartir los productos resultantes entre diferentes personas. Esto ha sucedido en regímenes despóticos en la antigüedad y bajo el comunismo moderno. La escasez asegura que haya competencia. El que exista muchos apartamentos ocupados por tan solo una persona bajo el control de alquileres implicará que otros tendrán problemas para encontrar un lugar donde vivir. Incluso si es que pueden y están dispuestos a pagar precios más altos. Si el precio sube demasiado, los consumidores suelen sustituir el producto. Vamos a ver un ejemplo. Cuando el precio de las naranjas subes, algunos consumidores consumen mandarinas en su lugar, pero no todos dejan de comer naranjas cuando se vuelven caras. Algunas personas continúan comiendo la misma cantidad de naranjas de siempre, otras reducen un poco la cantidad que consumen, otras las reducen de forma considerable y otras se olvidan de las naranjas por completo y las sustituyen por alguna otra fruta. A este efecto se le llama sustitución marginal. Cuando un político afirma que es necesario establecer prioridades nacionales sobre una cosa u otra, esto implica tener que hacer de A una categoría más importante que B. Esto es lo opuesto a la sustitución marginal. Los seres humanos no podemos vivir sin sal, sin grasa y colesterol, pero la mayoría de los estadounidenses consumen tanto de esto que su esperanza de vida se ve reducida. De igual manera, a pesar de los muchos problemas causados por el alcohol, cantidades modestas de alcohol pueden traer beneficios a la salud, e incluso que pueden llegar a salvar vidas. Cuando existen dos cosas que tienen algún valor, una no puede ser categóricamente más valiosa que la otra. Un diamante puede valer mucho más que una moneda de un centavo, pero una inmensa cantidad de estas monedas puede llegar a valer más que cualquier diamante. Ahora entramos en el terreno de las subvenciones y los impuestos. Los políticos ganan votos otorgando favores especiales a grupos de interés o grabando con impuestos especiales a aquellos o aquellos que sean impopulares en el momento. El funcionamiento óptimo del libre mercado se podría dar si el campo de juego estuviese equilibrado, pero los políticos ganan más votos cuando inclinan el terreno a favor de grupos particulares. Los precios son como lecturas de un termómetro. Una razón por la cual los controles de precios son populares es la confusión entre precios y costes. Por ejemplo, los políticos que dicen que van a reducir los costes de la asistencia médica, casi sin excepción, quieren decir que reducirán los precios a pagar por dicha asistencia. A lo que realmente apuntan los políticos cuando hablan de la reducción del coste de la atención médica es a la bajada de los precios de las medicinas y de los honorarios cobrados por los doctores y hospitales. En una economía planificada, sin embargo, aquellos que planean la producción y distribución deben ser capaces de comprender y cuantificar los costes que traen consigo sus decisiones. La industria y el comercio La industria y el comercio no son cosas estáticas, sino procesos dinámicos en los cuales productos particulares, empresas individuales e industrias enteras surgen y caen como resultado de la imparable competencia, bajo condiciones cambiantes. Las compañías que introducen un producto que gustan los consumidores obtienen ganancias importantes, pero esas mismas ganancias atraen más inversiones de compañías que ya existen y a la vez incentivan la formación de nuevas compañías, con lo que aumentan la oferta del producto y bajan los precios. Por lo tanto, también los márgenes de ganancias a través de la competencia, ya que los precios descienden en respuesta a la oferta y la demanda. El conocimiento es uno de los recursos más escasos en cualquier economía y la visión destilada del conocimiento es aún más escasa. Una economía basada en precios, ganancia y pérdidas da ventajas importantes a aquellos con mayor conocimiento y visión. La gran ventaja del libre mercado es que uno no tiene que convencer a nadie de nada. Uno simplemente compite con los demás en el mercado y deja que eso nos diga que funciona mejor. La norma es que las posiciones relativas de los negocios sufran cambios drásticos en el tiempo, debido a los cambios económicos o los gustos de los consumidores. Una sociedad en la cual las decisiones solo pueden ser tomadas por algunos hombres desperdician la mitad de su conocimiento, talento y visión. Ni la falta de pedigrí, ni la falta de grados académicos y ni siquiera la falta de dinero pudieron parar las buenas ideas de las que disfrutamos en la actualidad, ya que las inversiones están siempre buscando a un ganador a quien apoyar para hacer más dinero. Lo que importa mucho más que el destino de cualquier negocio es cuánto puede beneficiar su eficiencia a los consumidores. En la Edad Media, cuando los artesanos producían todo, desde espadas hasta rejas del arado, según los requerimientos directos del cliente, no había problema para saber qué se quería de quién. Pero una economía moderna, ya sea capitalista o socialista, se enfrenta a una situación enteramente distinta. Por ejemplo, el supermercado o gran almacén de hoy almacena una increíble variedad de bienes sin saber quién comprará, cuánto y de qué. Uno de los motivos del éxito de la cadena de tiendas de alimentos A&P en la primera mitad del siglo XX y de la cadena McDonald's en la segunda, fue la gran cantidad de tiempo y atención que le prestaron a adquirir el conocimiento detallado de ubicaciones específicas donde abrir sus respectivas tiendas, de manera que éstas pudieran ser asequibles al máximo número de clientes posibles. En la siguiente parte de esta serie continuaremos hablando sobre la economía, por eso te animo a que te suscribas con la campanita y dale like para apoyar al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.